Ha culminado otro año para el manga de One Piece, hemos tenido 36 capítulos, algunos nos han gustado más que otros y también hemos tenido capítulos polémicos. Sí, hablo de ti, 1030. Pero lo cierto es que ha sido otro gran año para la obra y hoy he decidido traerles este top de los que, para mí, fueron los 10 mejores capítulos de One Piece del presente año. ¿Qué tal Nakama? Soy Monkey the Snake Man y bienvenido a este nuevo video. Antes de comenzar, aclaro que el siguiente top se hará tomando en consideración únicamente los capítulos del manga del año 2021, es decir, desde el capítulo 1000 hasta el capítulo 1035. Y de igual forma recordar que esta es mi opinión personal, no es una verdad absoluta y por lo mismo Nakama te invito a compartir en los comentarios tu top de capítulos de este 2021. Aclarado eso, no perdamos más tiempo y comencemos. Iniciamos con un capítulo algo polémico en la décima posición, y sí, fue polémico por la acción de Sanji al pedirle ayuda a Robin. Un momento que para mí fue increíble por todo lo que representó para ambos personajes. El peso que hubo detrás de esta acción. Tenemos a Sanji quien entiende que puede apoyarse sus Nakamas y que más aún, tras el arco de Whole Cake, comprendió que no debe pasar por las cosas solo. Por su parte, además de que no debemos subestimar a Nico Robin, nuestra arqueóloga recalca lo feliz que está de que éste haya confiado en ella. Lo que representa para Robin tener finalmente Nakamas en los cuales se pueda apoyar, pueda confiar, que no tenga que huir y si bien la protegerán, ella también lo hará cuando sea necesario. Así que sí, para mí, el 1009 fue un gran capítulo por todo lo que representó ese momento. Hablando de Robin, el 1021 tenía que estar sí o sí en mi top, un capitulazo con todas las letras. Cómo esperamos por años un momento así para Robin, una pelea así, cómo la necesitaba, y además la tuvimos con un inesperado y bestial power-up. Nuestra arqueóloga no solo usa el Gyojin Karate, sino que logra adoptar esa forma demoníaca que además, por el tema de las sombras en el dibujo, hizo a muchos preguntarse si usó haki de armadura o no. Cosa que al menos yo creo que no utilizó. Pero eso no le resta puntos a uno de los mejores capítulos y pelea de Mugiwara vs. Tobiropo del año. Sí, el que fue el último capítulo del año me parece que se ha ganado la octava posición. Tuvimos después de muchos, muchos años, finalmente una buena pelea para Zoro. Quizás no le quita el trono al enfrentamiento contra Mr. Uno, pero desde el time skip no habíamos tenido un combate bueno para el espadachín. Además, se nos revela la sexy cara de King, Dios mío que sexy es y lo saben. Pero además, tuvimos eso junto a un micro flashback de cuando Kaido lo recluta. Y terminamos con un simbolismo increíble. Zoro no solo tiene su momento Ryuma al cortar al dragón de King, sino que además corta el ala derecha de este. Y que se combina en este mismo capítulo con la confirmación de la derrota de Queen y que Sanji le destruyó su brazo izquierdo. Un gran capítulo para cerrar el año. Un capítulo que nos dio de todo. Luffy de regreso en el techo junto a Momonosuke le pide a este último que muerda a Kaido. Acción a través de la cual ayuda al Kozuki a entender que no tiene que tener miedo, que puede hacer lo que le corresponde. Lo cual es un momento épico porque se está transmitiendo a todo Onigashima el regreso de Luffy, mientras este reafirma que derrotará a Kaido, quien vuelve a su forma híbrida para chocar contra el capitán de los Mugiwaras. Y traernos un momento esperadísimo, el momento que nos reafirma una vez más el nivel que está alcanzando Luffy. El cielo se separa en dos, mientras él y Kaido impactan sin tener que tocarse. Momento que además sirve para revelar la luna y darle la vuelta a Lino Arashi vs Jack y Nekomamushi vs Perospero. Ocasionando que los Minx se lleven la victoria para la alianza y sea el cierre de un gran capítulo. Una mordida, un choque, un cielo dividido que jamás olvidaremos. Un capítulo que nos dio mucha, mucha información. El 1033 nos trae a Queen alimentando más el misterio sobre los Lunaria, una raza que podía sobrevivir a cualquier entorno. Pero el núcleo llega con la revelación de Kosaburo. Tenemos información sobre las Jotu, espadas malditas, lo cual nos lleva a pensar cada vez más sobre la voluntad de las espadas. Pero es que además todo esto ocurre dándonos un poco de flashback para Zoro. Y reafirmando los vínculos que este posee, cosa que necesitaba el personaje y muchos teníamos tiempo esperando. E incluso esperamos que en el 2022 llegue aún más información que nutra el mismo. Al final todo esto se mezcla con la confirmación de lo que ya se venía especulando. Y es que Zoro posee Haki del Conquistador, un final de capítulo que nos deja con ganas de mucho más. Iniciamos con el top 5, y sí, así es, Jinbe vs Huzhu es el quinto lugar. Y sé que algunos dirán, pero tampoco fue tan impresionante como batalla. Y ciertamente la pelea estuvo bien, pero lo que hace que el 1018 para mí esté en esta quinta posición es la revelación que obtuvimos durante la misma. Una revelación que ha generado muchas preguntas, teorías e intriga. El dios del sol, Nika. Incluso recientemente Oda señaló que la próxima vez que salga Nika veremos su rostro. Además, esto viene en conjunto con la información que creó mucho hype en el capítulo anterior a este. Y es la revelación de que Huzhu fue un miembro del CP9 y que la tripulación de Shanks le robó la Gomu Gomu no Mi. Este capítulo diría que es el ejemplo de que no hay que juzgarlo por su título. Porque al final nos dio más que un simple enfrentamiento. Para algunos, esto podría no ser tan importante. Pero en Jinbe vs Huzhu tuvimos revelaciones de gran impacto para el futuro de la obra. Y que son variables de mucho peso introducidas durante este año. Y que hacen, para mí, que sea merecedor de esta quinta posición. Guerrero de las Ciencias es un capitulazo. Big Mom se levanta tras los despertares de Kid y Lowe. Consume un trozo de su propia alma y da el reconocimiento a ambos supernovas. Mientras entra en un modo Final Boss que nos recuerda por qué Big Mom es una Yonko. Pero lo que termina haciendo que este capítulo sea increíble desde mi punto de vista es la decisión de Sanji ante su dilema. Al creer que iría a Osome, como este, entra en un conflicto interno. Se pregunta cuál versión preferiría Luffy y toma la decisión la determinación de destruir el traje del Yerma. Para luego llamar a Zoro y mostrarnos una vez más lo que es la confianza. Y que pese a la rivalidad sana que existe entre ambos, son Nakamas. Sanji le pide que si ya no es el mismo al final, lo mate. Siendo esta la conclusión de un capítulo espectacular con el regreso del Hell Memories muchos años después. El tercer lugar se lo lleva un 1014 que sé que dará de qué hablar por las razones que lo hacen para mí el tercer mejor capítulo del año. Tenemos a Luffy cayendo de Onigashima y creándonos esa sensación de derrota. Pero que termina siendo pacada por cómo nos vuela la mente las palabras de Kaido. Al parecer, tú tampoco serás Joy Boy. Sin embargo, se crean aún más preguntas por un Momonosuke que mientras lee el diario de su padre, dice que no debe morir. Seguidamente, Kaido anuncia la derrota de Luffy a todo Onigashima. Busca crear desesperación en un capítulo en el cual volveremos con Kanjuro, quien atraviesa a Kiku. Para luego, este ser atacado por Kinemon, a quien le dice, antes de caer, que en el escenario siempre fue su mejor amigo. Y el frenesí del capítulo no para porque luego vuelve a aparecer Kaido y ante las lágrimas y gritos de Momonosuke, Kinemon es impactado de lleno por el ataque envuelto en haki del conquistador del canabo del Yonko. Y sí, más adelante sé que el 1030 arruinará todo lo que fue esta sensación. Pero eso no quita que este capítulo por sí mismo fue espectacular. Es un capítulo en el cual no paramos de ver caos tras caos mientras recibíamos información, que hizo sentir muchas cosas a todos. Y que repito, más allá de que mucho de esto sería acabado por el 1030, no le quita este capítulo su lugar para mí como el tercer mejor capítulo del año. Me cuesta no incluir al capítulo 1000 en este top, y aunque no siento que haya sido el mejor del año, tiene muchas cosas que lo hacen un capítulo inolvidable. El capítulo 1000 nos recordó todo el viaje que ha vivido Luffy, todo lo que ha recorrido para llegar a ese momento ante dos Yonkos. Para que esta frase de yo seré el rey de los piratas, que hemos oído tantas veces, se sienta cada vez más real y más cerca de ser un hecho. Y ahí también está la clave, nosotros hemos recorrido ese viaje con él. Son 1000 capítulos que hemos vivido juntos, junto a Monkey D y Luffy. Y claro, el capítulo tiene un peso emocional increíble. Las palabras de Luffy a Shishilian de que él nunca olvidará lo de Raizo. El como Luffy camina entre Kaido y Big Mom para llegar donde Kinemon. Quien se disculpa y le pide ayuda, el Gomu Gomu no Red Rock como ataque que finalmente hiere a Kaido. Y esas palabras que hemos escuchado tantas veces y que nunca nos cansaremos, yo seré el rey de los piratas. Quizás tiene mucho peso emocional para mí este capítulo, pero al final del día, al ser esto un top, hay aspectos subjetivos que no se pueden evitar. Ya que algunos seguro piensan que fue el mejor del año, otros quizás que no fue ni de los mejores. Pero para mí, el capítulo 1000 de One Piece fue el segundo mejor capítulo del 2021. Lo tengo clarísimo, durante todo el año estuve esperando un capítulo con el que decir, superó al 1010. Pero la verdad es que al menos a mí, eso no me ocurrió. El regreso de la Shura después de 13 años y 500 capítulos, logrando que Zoro hiciera lo que muchos sabíamos que ocurriría. Cortar a Kaido, junto a la duda que siembra el Yonko sobre si este tiene o no Haki del Conquistador. Para que luego Luffy se levante diciéndole a Kaido que los samuráis son sus amigos, que nunca se unirían a él y que tras haber recibido aquel impacto de su kanabo lo entendió todo. Que él usó Haki del Conquistador, representándola que para mí fue una gran revelación y que tenía años, pero años esperando que ocurriera algo así. Que este Haki no solo fuera especial por los duelos de miraditas sexys, sino porque tal como vemos acá, te ayuda a llegar a otro nivel para el combate. Para herir a tu oponente, es un momento impresionante en el cual Luffy supera su nivel actual, con solo entender que puede usar ofensivamente este Haki. Para mí, este es un capítulo que podría leer una y otra vez y causarme la misma sensación. Para mí este fue mi capítulo número 1 del año 2021 de One Piece. ¿Y para ti cuál fue Nakama? ¿Quieto ahí? Dije quieto Nakama. Dime, ¿te gustó el top? Recuerda que incluso si no piensas igual y quieres debatir al respecto, siéntete libre de dejarme tu opinión en los comentarios. Y claro, puedes suscribirte al canal, compartir el video y darle me gusta, ya que eso es de mucho apoyo para mí. Se despide tu Nakama, Monkey Disney Man. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!